Reportero en la ciudad ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay vigilancia policíaca ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Pues imagínense nada más Cómo sube una patrulla por esta desgracia Vamos a platicar con la señora Rocío La saludo con mucho gusto esta mañana Señora Rocío, platíqueme ¿Cómo le hacen? Por ejemplo, para los servicios El gas, el agua ¿Cómo le hacen? Pues tenemos que bajar El tanque de gas hasta abajo Porque el carro no puede subir Porque las calles están deshabitadas Y pues a veces si lo suben Pues cobran un poco más Por el servicio Porque sí está fea la calle Ahorita no tenemos ningún servicio Ni de ambulancias Que puedan subir o vigilancia Ya que sube mucho malandrina a este lado Y pues la mera verdad No se puede transitar por esta calle Y pues solicitamos de su apoyo Para que puedan subirnos Y nos emparejen la calle como es Y pues para que puedan subir O bajar uno como sea Porque ya que uno también a veces Cuenta con vehículos acá arriba Y no pueden bajar No los pueden mover Porque está fea la calle en realidad La persona que acaba de pasar Es una enfermera, ¿verdad? Sí, es una enfermera La que acaba de pasar Incluso ella Hace poco también tuvo una caída En la calle Y se fracturó su pie Se lo fracturó Y duró mucho la señora Y tenía que bajar en muletas Hasta abajo Porque no pueden subir los taxis Igual está muy fea la calle También hace poco Mi hijo tuvo otra caída Y mi hijo Fueron once puntadas Que le pusieron en su pie No le quería sanar su pie Y así en muletas Lo bajaba hasta abajo Y era en realidad un problema Porque pues está fea la calle Y para andar con muletas Pues no se podía mi hijo Pues ni subir los taxis Pues para que lo pudieran bajar A checar Muy bien Le voy a pedir a nuestra compañera Itzia Que haga un pequeño paneo, Nora Para que se den una idea Más o menos De cómo está esta calle Esta calle tiene una pendiente De aproximadamente unos 35 35 grados Esto quiere decir que Todavía es apta Para subir y bajar Tiene una buena pendiente Pero quiero que vean eso Quiero que observen ustedes El estado de esta calle Es literalmente imposible Subir por aquí Le voy a pedir a Itzia Que le dé una buena Una buena acercadita Al piso Para que vean ustedes Cómo está Y es una situación Verdaderamente triste Lamentable Lo que hay en esta calle Acá hay una buena cantidad De familias En la parte alta Hay una buena cantidad De familias Que no tienen posibilidades Vamos de subir y bajar En vehículo Simple y sencillamente No se puede Simple y sencillamente No se puede Por este pedregal suelto Que ustedes están viendo Es imposible Entonces pues La señora Rocío Está pidiendo Precisamente esta situación Vamos a cambiarnos Hacia la parte alta Itzia Por favor Vamos a darle Una paseadita Hacia la parte alta De la calle Para que ustedes vean Cómo incluso Las alcantarillas Perdón Están expuestas Ahí está La alcantarilla Está expuesta ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Más de 30 centímetros De tierra Desaparecieron Para dar paso A esas rocas Sueltas Esas rocas sueltas Son las que precisamente Es lo que precisamente Provoca Que la gente Se caiga Ahí vamos a ver En este sentido Este acercamiento De Itzia Para que vean Ustedes a detalle De lo que estamos hablando Ojalá las autoridades El presidente municipal El director de obras públicas Y servicios públicos Municipales También Vean esta situación Y vean Por esta gente Que está completamente Aislada No pueden bajar En vehículos Los vehículos Allá están arriba Estacionados Porque simplemente Se ocupa más Que un 4x4 Para bajar por ahí Pues este es El panorama Que se vive aquí En este tan llamado Ixtapa centro Que de centro Realmente Pues no tiene Absolutamente nada Porque Pues el centro De nuestra ciudad Es muy diferente A esto que estamos viendo O incluso El centro del Pitiyal Que se vive aquí Que se vive aquí